Hermosa propiedad con una superficie de 64 tareas de tierra sembrada de arroz en Guaraguao, provincia de Duarte, República Dominicana. Esta propiedad cuenta con su título, se encuentra en Guaraguao, como había dicho anteriormente, y está cerca de la autopista del nordeste, conocida como Samaná. Esta propiedad tiene un precio de 3.800.000 pesos, así que ya sabes, suscríbete y comparte.